Tomado se encuentra el centro del Cename del Imache, Exeligüeni, donde hace algunas semanas un funcionario fue apuñalado por un interno y a menos de 48 horas, otro efectivo de gendarmería también fue agredido. La movilización fue votada por los trabajadores esta mañana y se concretó de forma inmediata. Esta movilización es en repudio a la actitud que ha tenido la dirección nacional y regional, dijo a soyvalparaíso.cl José Miguel Leiva, dirigente de los funcionarios del Cename. ¡Gracias!